Hay un aromo nacido en la grieta de una piedra, parece que la rompió pa' salir de adentro de ella. Está en un alto pelao, no tiene ni un yuyo cerca, viéndolo solo y florido tuito, el monte lo envidia. Lo miran a la distancia, árboles y enredaderas, diciéndose con rencor pa' uno solo cuánta tierra. En oro le ofrece al sol pagar la luz que le presta, y como tiene de más, puñao por el suelo siembra. Salud, plata y alegría, tuito al aromo le suebra, a según ven los demás desde el lugar que lo observan. Pero hay que dir y fijarse como lo estruja la piedra, fijarse que es un martirio la vida que le envidia. En ese rajón el árbol nació por su mala estrella, y en vez de morirse triste se hace flore de sus penas. Como no tiene reparo, todos los vientos le pegan, las heladas lo castigan, el agua pasa y no se queda. Encina vive el aromo sin que ninguno lo sepa, con su poquito de orgullo porque es justo que lo tenga. Pero con la alma tan linda que no le brota una queja, que no teniendo alegría se hace flore de sus penas. Eso habían de envidiarle los otros, si lo supieran, que no teniendo alegría se hace flore de sus penas. Pero con la alma tan linda que no le brota una queja, que no teniendo alegría se hace flore de sus penas. Eso habían de envidiarle los otros, si lo supieran. Pero con la alma tan linda que no le brota una queja, que no teniendo alegría se hace flore de sus penas. La alma tan linda que no le brota una queja, que no le brota una queja, que no teniendo alegría se hace flore de sus penas.